Soy partidario desde luego de acuerde lo que acuerde las autoridades sanitarias, por tanto, tanto que se produzca el confinamiento nuevamente perimetral de la Comunidad de Madrid, como que no se acuerde el confinamiento perimetral del mensaje que siempre he transmitido. Y por tanto, en la medida de lo posible, sea cual sea el marco normativo, limitar los desplazamientos y limitar la movilidad. Creo que es un elemento esencial para la transmisión del virus y que por tanto, en todo aquello en que sea posible, sin prejuzgar los desplazamientos que puedan hacer las personas que cuando estén de acuerdo a la normativa vigente, pero que en la medida de lo posible nosotros mismos nos limitemos, si es posible, esos desplazamientos. Por tanto, no voy a entrar en la decisión de si hay que confinar o no hay que confinar nuevamente Madrid desde el punto de vista perimetral en este puente. Dejémoselo a las autoridades sanitarias, que suficiente labor y trabajo tienen para que los demás opinemos, pero lo que sí es cierto es que lo que creo es que los madrileños debemos limitar en la medida de nuestras posibilidades al máximo los desplazamientos.